El Congreso Internacional de Escritores que se celebra en Puerto Rico en su segunda edición, en el Centro de Bellas Artes de Caguas, es una oportunidad única para reunir autores de nueve países iberoamericanos de diferentes nacionalidades y estilos literarios con el objetivo de compartir experiencias, debatir sobre temáticas relevantes y aprender unos de otros. La diversidad de perspectivas que se presentan en este evento enriquece el conocimiento y permite crear lazos de amistad y colaboración duraderos. Conversamos con la escritora cubano-puertorriqueña Mayra Montero y con el escritor español Ignacio Ferrando. Comprender mejor cuál es nuestro trabajo como periodistas, como escritores, como creadores y yo creo que es un magnífico evento para esos muchachos que estaban, había mucha gente joven y creo que el Congreso precisamente es el valor de este Congreso. Además que nosotros egoístamente los escritores tenemos mucha oportunidad de comunicarnos con colegas nuestros que apenas vemos, nos escribimos a veces, pero no es lo mismo ese intercambio, esa confianza de estar unos con otros, intercambiar ideas, no siempre coincidimos. Es un encuentro estupendo donde se produce un intercambio de opiniones, de literaturas, de dos hermanas literaturas que son desconocidas en los dos lados y se produce un intercambio y luego sobre todo una de las cosas más interesantes que yo veo es la cantidad de gente joven interesada en la literatura, interesada en la lectura y que se siente concernida por todo este Congreso. Pero en fin, es una gran oportunidad para conocernos y para darnos a conocer y para que estos muchachos se familiaricen con nuestro trabajo. Por otro lado, la Feria del Libro es un espacio abierto a toda la comunidad donde la lectura y la literatura se convierten en protagonistas, un punto de encuentro con una amplia selección de libros, tanto clásicos como contemporáneos, de diversos géneros y temáticas. También se funde la presencia de destacados escritores y editoriales a la disposición del público para compartir sus obras y experiencias. WIPR es el canal oficial del Congreso Internacional de Escritores, por lo que usted y su familia podrá disfrutar de la transmisión que continuaremos realizando a diario que se extiende hasta este próximo sábado 13 de abril. Desde Cagua, Francisco Ríez en la Cámara, le reportó David Ríez, Noticias.